El nuevo rodaje de Martin Scorsese iniciará en marzo y se trata de la adaptación del libro de no ficción Killers of the Flower Moon de David Grant basada en hechos reales. La obra narra los asesinatos de miembros de la nación nativa Osage después de que se descubrió petróleo en su reserva, así como la investigación del FBI recientemente creado. El legendario cineasta dijo a la revista Premier que pensamos que podría ser un western. Sucedió entre 1921 y 1922 en Oklahoma. Ciertamente hay vaqueros, pero tienen autos y caballos. Por enésima vez, Scorsese dirigirá a sus actores favoritos, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio.